Hola, ¿cómo están? Yo, ¿cómo están? Pero no veo, ¿cómo están? ¿Qué tal, hermano? Hola. Es la hermana menor. Ah, bien. Es la hermana menor. Un saludo grande para toda la hermandad Gnóstica Esemi aquí en Apisaco. Y de Tétala también, ¿no? El gran Pococatépetl nos ha recibido majestuosamente con una fumarola blanca. ¿No? Y bueno, vamos a escuchar sus escruenditos también un poquito para que nos levante los corazones, porque eso no es miedo, eso es valentía. Pues un gran abrazo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Contentísimo de estar aquí entre ustedes. Con esas mis manos, yo me recibí una. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, ¿cuál es la bomba acá? Sí, por favor. ¿Usan un poquito de agüita, maestro David, sambrano, o qué tal? No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. Es excelente buena idea. Y si es jugo de uva, aún mejor. Ajá, de hecho, o gusta, o en un ratito, maestro David, tenemos jugo de uva y panecito. Perfecto, 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 con su respectiva bendición. Ajá. Yo me adelanto a tomar el agua porque tengo una sed, una sed triplicada. Adiós. 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 ¿Qué piensan y se senten? ¿Sí? Sí. Qué grato poderlos ver, reunidos. No sé. Y bueno, ¿eh? Vámonos diciendo... ¿Es verdad? Reciba con esta agua entonces la fuerza anímica de la potencia del agua para que produzca ese potenciamiento interior que cubra nuestros requerimientos de salud, cuerpo, mente, alma y espíritu. Y con esto sí que podemos decir salud. Salud. Sí, perfecto. La buena. Sí, Gariel. Gariel se le amaba a mi hermano. El que llegó a más bloqueo entre mis hermanos. Estuvo a punto de cumplir 88. ¿Y cuánto vas a llegar a tener? 400, ¿lo vas a pasar a 100? ¿A quién te vas a hablar? Bueno, quiere decir que vas a vivir por lo menos 125 años, porque yo nada más 124. Entonces, y estoy por el próximo a cumplir mi octava década en este próximo mayo. Y como ven, pues estando el espíritu global interiormente, aunque claro, ya hay signos, ¿no?, propios de la naturaleza, ¿no?, pero nos conservamos. Y estamos bien graciados, pese a todas las contingencias que el mundo nos suele rodear cuando descendemos el camino, y ellos intentan hacernos sucumir. Y sin embargo nos seguimos adelante con fuerza, con entusiasmo, con fe, con dignidad. Así que, hermano, ¿quién es el que tiene el negocio de los... y los he probado y y y pues que bien Estoy llegando prácticamente después de 24 horas y media desde que salí hacia el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra a la noche y el maratón y fresco como una lechuga hay que decir que sí y salgo como un repollo que no es que sea un polio repetido porque no es polio parece que fuera un polio repetido y ese moradito ese moradito es delicioso hacerlo en esta moradita muy muy rico y muy sano además solamente que tiene su defecto secundario es un trauma que tengo de muchacho yo salí muy temprano, muy temprano a la edad del lado de mis padres y todo el día de los tíos, hermanos, bastante mayores que yo porque yo soy el undécimo de doce hermanos que fui entonces yo era chico cuando mi hermano ya tenía hijos grandes y entonces como yo era muy mañoso criado por la estatumbre propia de la zona cálida de Bolivia donde mayormente la alimentación es carne, yuca, plátano y arroz eso, de ahí se hacen las diferentes combinaciones de comida y de ahí no se sale y la verdura ni se conoce claro que yo he sido muy frutero hasta ahora sigo siendo frutero lo único que no comería si es que la califican como fruta es el tomate porque hay algunos que califican el tomate como fruta pero no y sin embargo, me gusta mucho una fruta que es muy parecida a un tomate que le llaman cálida bueno, en circunstancias pues estar yo con mis hermanos por hacerme bien, por corregirme porque yo era mañoso, no caminaba bien y naturalmente iba a cortar mi salud creían que yo coma pues no, la verdura había unos una especie de petributos que crecían en una parra pero en Brasil y no me gustaba para nada tipo más o menos como ustedes tienen aquí el uso de comer la hoja de la tuna como se le llaman el nopal el nopal y bueno yo eso este negocio así como la santa casi no ajá 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 con una sola alma unida entre todos ustedes, con este espíritu físico, que, bueno, estar aquí en ocasión de la Semana Divina, cuando vamos a honrar y glorificar a nuestro Señor de Cristo, Jesús. Bien. Su vida y obra, pasión, vida y muerte, es un título para nuestra regeneración. Y ustedes son la fuerza viviente de ese rescate, de ese mensaje que hoy ha estado dominado a nivel mundial, porque todo se ha hecho comercio, todo se ha hecho lujuria, todo se ha hecho intenta fe, todo se ha vuelto contraño a los principios vivos. Qué bueno que aquí hemos decretado a esta región, de la Cala, y concretamente aquí a Bisaco, como el Cala y a viviente de esta, nuestra Madre Gea, que es la Tierra, para que desde aquí surja este paro de luz, lleno de amor, de gracia, de verdad. La trilogía de virtudes correspondiente y que con ella podamos llevar un hábito de esperanza para la humanidad. La humanidad hoy en día se habla prácticamente de bancarrota, no de todo va mal, porque han perdido su vínculo con la humanidad. Con permiso. Con permiso. Entonces, esta es nuestra misión. No importa la edad. Niños, marcianos, o dependía de la edad, aquí todos debemos decirnos niños. Niños, pero no ingenuos, inocentes. O sea, que independientemente de todo cuanto hubiésemos hecho mal en los ayeres, no solamente de existencias, sino de muchas otras existencias anteriores, que podamos hacer hacer una reconducción, un reciclaje, una renovación, una nueva fuerza interior, y que podamos darle esa esperanza a la humanidad que tanto necesita, que tanto vive con esperanza y con fe, pero que lastimosamente, esas virtudes lastimosamente flaquean. Toma asiento, hermana, toma asiento, toma asiento. Pueden sentarse, por favor, pueden sentarse, pueden sentarse. Aquí el joven soy yo. Pueden sentarse. No, no se preocupe, hermana. No, no, no se preocupe. Y no he querido, no he querido ser indirecto, he sido directo. Porque yo quiero, yo quiero transmitirles esa jovialidad que está en mi interior, para que todos y cada uno de ustedes, incluida usted, mi querida hermana, pueda sentirse joven. Porque querer es poder. No va, no va a poder ser joven. Está siendo joven. Ahorita mismo. ¿Señor? Gracias. ¿Cómo es bien? Gracias. Ok. Entonces de eso se trata la enseñanza. De transmitir un mensaje de fe, de esperanza, de amor. Y que con eso podamos realmente resucitar la mística que hoy está enterrada, hoy está confundida con el esciércoles de los vicios que abundan en la humanidad. Y entonces, qué bueno que podamos imprimir a la existencia de todo lo que nos rodea, de ese perfume, de esa franja crística, que además no solamente es grato por lo que encanta esta fragancia, sino porque también traduce nuestro interior en un portento de sabiduría, de salud, de amor, de felicidad. ¿Lo que buscamos qué es? Felicidad. Pero lo buscamos a ciegas y a nuestro modo. Hay que dejar que Dios actúe en nuestro interior con todos esos ingredientes de las pruebas que nos suceden, que a veces no las sabemos aquilatar. Si no fuera por las pruebas, no podríamos superar nuestros estados de debilidad y de impureza. Por eso es que las pruebas nos sirven como fogonazos psicológicos que nos sacan la flor de ese espíritu viviente porque Cristo es vida y Cristo es uno en nuestro interior cuando le damos cabida. Y para darle cabida lo que requerimos es amar y seguir la cantidad como un verdadero amor. Con verdadera fe, con verdadera voluntad, con verdadera disciplina. Y sobre todo también la perfe de antes. Porque el fuego que rápido se enciende, muchas veces ese que rápido se enciende es el que también rápidamente se apaga. Lo preferible es que se vaya generando de a poco, de a poco, con nuestra oración, con nuestras meditaciones, con nuestros actos de fe, con nuestros actos de caridad, ¿no? Y entonces poco a poco se va cimentando esa fuerza a Cristo que es nuestro interior y con ello podemos realmente ser felices y hacer feliz a todo lo que nos rodea. Lastimosamente, sin embargo, pues la vida presenta muchas cosas y para el alcalde que decide ser casto y puro se le presentan todas las dificultades, todas las pruebas y todas las situaciones para hacerlo. Pero aquí es donde la pureza se mide en el fuego, porque es el fuego el que hace que se vaya la escoria. ¿Alguna vez han purificado oro? ¿Han visto cómo se purifica el oro? ¿Cómo se separa la escoria del oro? Así somos, somos este, somos oro. Pero dentro de ese oro hay mezclada mucha escoria, ¿no? Mucha cosa negativa. Y eso es lo que tenemos que estar presente de que todas las cosas que pasan es para purificar nuestro oro viviente. Saludos nuevamente. Saludos. Saludos.